Hola gente, este fin de semana pasado tuvimos otro de esos shows de mal gusto que desde hace años la dictadura le da por llamar elecciones, a pesar de que en ellas no se elige nada. El Teatro de Tercera de este pasado domingo contó con el reparto de payasos que ya nos es familiar a los nicaragüenses. Los acarreadores que lista en manos se encargan de jalar a los empleados públicos y los enchufados de una u otra forma al estado para que vayan a pagar el favor al comandante. Las celebridades deportivas que le han vendido el alma y un poco más de carne al régimen. Los zancudos aceptando estoicamente su derrota a cambio del suculento hueso de reembolsos electorales. Los acompañantes, fiscales y demás vigilantes del proceso que por puritita casualidad salen todos de la misma cloaca rojinegra. Los ultraderechistas y criminales internacionales reconvertidos en compañeros votando por un sueño. Lo nuevo que podríamos añadir es que incluso con un mayor sistema de represión y chantaje montado que en pasadas payasadas, a la de este año todavía fue menos gente. El organismo Urnas Abiertas concluye que apenas acudió el 17.3% de la población apta para votar. De ahí resten todos los empleados estatales obligados a ir a votar y de esos resten todos los que anularon su voto en secreto y luego todos los que por miedo pusieron la X y vean en qué queda la base de la dictadura. Y es que hasta Ricardo Mayorga, uno de los deportistas mascotas del régimen, dijo en plena televisión oficialista que las urnas estaban vacías. Hay más pilas en migración y en la frontera cada día que las que había en la farsa electoral del domingo. El desgaste del FSLN es más que evidente. Poniendo a sus niños de siempre a tirar morteros y cohetes no logran disimular el descomunal rechazo silencioso de toda Nicaragua. En esta farsa no hay ni honor, ni orgullo, ni estima. Sin sus balas, este régimen cae más rápido que el pelo del aureano. En definitiva, este triunfo de la dictadura es otro estruendoso fracaso. Y todo fracaso de los carniceros del Carmen es una victoria en la lucha por la libertad de nuestro pueblo. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.